Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos sean a Catarsis 22, soy Pedro Cominic, su anfitrión. Hoy jueves 5 de agosto. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este espacio donde debatimos, discutimos, conversamos los tópicos en tendencias en las redes sociales, los famosísimos trending topics y construimos esta conversación entre ustedes y nosotros a veces debatiendo, a veces disentiendo, siempre con cordialidad y civilidad pues porque para eso somos quienes somos y les recordamos que estamos no solo aquí en la señal abierta de Canal 22 desde México y Canal 22 Internacional sino también por Facebook Live desde Canal 22 México y toda nuestra red de páginas, de nuestra red de replicación que también están repitiendo la señal en cuyas cajas de comentarios pueden ustedes escribir y en tiempo real nos estarán compartiendo directo aquí a mi teléfono sus comentarios y por supuesto saludos y todo lo que tengan que compartir sobre los temas que estamos nosotros platicando. Tania Sirena que ya está aquí diciéndome querido Pedro te abrazamos y estamos felices de tenerte de vuelta. Oigan, muchísimas gracias antes de que les diga quién es nuestro invitado de hoy que es un tipazazo y que soy feliz porque es uno de los principales especialistas en análisis de contenidos televisivos no solo en México sino en Latinoamérica. Muchos de ustedes saben que tuve un tema de salud que si alguien tiene curiosidad está por ahí el enunciado oficial en mis redes sociales el lunes pasado. Quiero aprovechar para agradecerles a todas y todos y cada uno de ustedes que han tenido la gentileza de desearme salud, de desearme pronta recuperación y de regalarme sus oraciones y sus pensamientos. Gracias, es gracias a ustedes, a mis médicos a quienes les doy reconocimiento y por supuesto a mi familia que son ustedes también que estoy aquí. Pero antes de que nos clavemos en la textura de estas cosas porque tenemos mucha cosa que hablar vamos a hablar de la consulta popular de la línea 12 vamos a hablar de que las olimpiadas sean impuestos ni modo que quieren que yo les diga para eso tenemos jóvenes artistas que les vamos a presentar vamos a hablar del honoris causa Sergio Mayer de tráfico de armas de mucha cosa que les tenemos que contar por supuesto del quién es quién en las mentiras y para eso, para dilucidar qué mejor que un hombre que ha dedicado su vida no solo a publicaciones y espacios mediáticos sino sobre todo a un análisis puntual de todo lo que ya ahora en la realidad es lo que consumimos en todas las patallas no solo en las televisivas sino también en las plataformas de acceso gratuito, de costo y por supuesto en nuestros dispositivos móviles hablo de una mente brillante como pocas Álvaro Cueva está en Catarsis 22 Mi Pedro, queridísimo qué placer tan más grande estar contigo te amo un abrazo muy cariñoso a todos los que están conectados no, no, Álvaro, queridísimo gracias por estar aquí este, que tengo que ya ya la gente está contentísima ya están aquí mandándonos mucha cosa Catinaba qué maravilla tenerte nuevamente extrañé mucho mi programa favorito de los jueves pues qué quieren estaba yo por ahí en la raya pero no se les hizo aquí sigo ahorita Castellanos un gusto tenerte de regreso Nora García Mendoza qué gusto verte abrazo virtual Saúl Enrique Pedro invita a poetas jóvenes feministas porfas como Melisa del Mar Saúl Enrique ya me escribiste por Instagram ya te tenemos en la cola me mandaste un bonito mensaje de que si se había acabado Catarsis 22 no, Álvaro nada más estuve yo a dos segundos de lamer el suelo como la proverbial vaca pero no lo logré más bien no lo lograron quienes no me lo andan deseando entonces ten paciencia ya invitaré a las poetas tenemos espacio para todo mundo Paula Salazar saludos oye Álvaro vamos entrando en materia porque ya sabes que aquí vamos a estar mantarraya y tenemos nuestra nota para abrir boca mi querido Álvaro la línea 12 abrimos con este tweet de Animal Político donde Grupo Carso encabezado como bien sabemos por Carlos Slim aceptó reparar sin costo alguno para el erario público todo el tramo elevado de la línea 12 del metro hubo también a la par de esto porque esto se esto se declaró en la famosísima mañanera donde Grupo Carso y el ingeniero Slim no han aceptado responsabilidad alguna en términos de pérdidas humanas esto es importante señalarlo sin embargo Claudia Sheinbaum hizo un presentó un enunciado donde ella dice que se le está dando seguimiento puntual de acompañamiento a todas y cada una de las no, si ahorita tú me vas a decir lo que piensas a todas y cada una de las familias y que la fiscalía está ya en el proceso de esclarecimiento de responsabilidades y compensaciones pertinentes ¿cuáles son? ¿quién sabe? ¿cómo los acompañan? tampoco sabemos nomás sabemos que los acompañan dos meses después escríbanos aquí ya saben en las cajas de comentarios o en Twitter utilizando el hashtag hago catarsis con arranquémonos con el tema línea 12 la reparación del tema volado y luego la declaración de la maestra Sheinbaum mi querido Álvaro yo estoy que no quepo en mí del impacto Pedro queridísimo porque hay algo que se llama culpa hay algo que popularmente todos sabemos explicación no pedida acusación manifiesta te lo voy a responder con una canción de Amandititita a la que adoro y admiro profundamente ustedes que como yo tienen sus discos y en sus playlists acostuman a escucharla seguramente se acordarán de el señor Slim remodela mi país pone acento fabuloso es un hombre generoso generoso ahora sí ahora sí ¿a poco ya se les olvidó lo de Telmex? ¿a poco ya se les olvidó el origen de todo esto ¿a poco ya se les olvidó como que el fantasma que lo persigue ahora resulta y no espérame tantito la parte estúpida de esto sin costo para el erario nomás eso me faltaba que ahora resulta que de nuestros impuestos nosotros íbamos a poner después de que ajá que ajá yo siento de verdad de verdad tomándolo le recordamos a la gente que este es un espacio para analizar los tópicos en tendencia en las redes no es un espacio de análisis profundo nomás tenemos gente que opina con inteligencia pero sí es como un personaje vikensiano ¿no? yo siento que se le va a aparecer el fantasma de su pasado su presente su futuro y le va a venir a jalar las patas muy cañón y en ese sentido también entonces creo que ahí por un lado hace bien Claudia Sheinbaum en decir a ver como se les olvidó la parte humana ¿no? ¿por qué? pues la agarro yo y digo que estoy haciendo algo y que le estoy dando acompañamiento y que estoy viendo etcétera la pregunta es una pérdida humana tiene una serie de temas muy específicos como son gastos funerarios porque además hay 126 heridos ¿no? hay gastos médicos hay reparaciones de pensiones de manutención laboral o sea hay cosas súper específicas como para estar evaluando en la fiscalía qué va a pasar ¿qué está sucediendo con el marco de tiempo con este accidente? Alan la respuesta la tiene la gente y está circulando por todos lados tú sabes ya se está pidiendo una consulta popular sobre esta historia y ahí te encargo ¿verdad? porque ya somos expertos en consultas populares ¿por qué no? no más porque no te voy a dejar que te me adelantes a mi siguiente bloque mi querido Álvaro Cueva oigan aprovecho para decirles que estoy tomando juguito de manzana recomendación de mi cardiólogo para que luego no digan que yo estoy aquí ya en la cebada este enebriada este no es juguito de manzana clarificado para que porque ajá te acompaño con un café querido Pedro gracias es que la glucosa alta ya sabes para que yo pueda hacer programa y ajá pero escríbanos por favor aquí qué opinan sobre este bonito tema no bueno bonito tema sino sobre este lamentable tema y con respecto a cuáles están siendo las maneras en que una instancia y otra están abordando el tema este José Miguel Cutomi buenas tardes López Noemí saludos desde Tehuantepec Oaxaca se le extrañó mucho muchas gracias yo los extrañé horrible no tiene ni idea José Luis Ojeda saludos buenas tardes extrañada qué bueno que ya estás de regreso bienvenido José Luis Ojeda de regreso también acá Hugo López Arce saludos Gaby Sedano sendos genios de la comunicación simpatía sustentada con vastos conocimientos un fuerte abrazo a ambos Ipstory qué maravilla verte bien Pedro ya te extrañábamos Ipstory les amo con los pedazos biónicos que tengo ahora de mí también con eso les amo Eduardo Salvatori gracias ya te extrañábamos vamos al trending top porque ya sabes que aquí vamos hechos la raya mi querido este Álvaro que es le recordamos que todos los miércoles desde la cuenta de Twitter de Canal 22 se lanza una encuesta con los tópicos en tendencia que tienen mayor número de impresiones aquí sí somos Liberté Egalité Fraternité cuál revolución este para que ustedes elijan cuál es el top trending topic top de esta semana y como pueden notar en la consulta popular de este bonito dato ¿verdad? vamos a hablarles de varias cosas ojo les vamos a hablar de lo que se habló en las redes con respecto a la consulta no de los dimes y diretes ni de la implicación política si se nos cuela pues ya se nos cuela ¿verdad? Y somos buenísimos para eso Exactamente ya dijeron que mi pecho no es bodega entonces en la consulta popular de acuerdo a este tweet que tenemos del INE ¿no? este se anunció que el porcentaje estimado de participación en la consulta popular fue de un 7.07 a un 7.74% del padrón electoral los rangos de opinión evidentemente mayoritariamente fue al sí con un 89.36 al 96.28 la verdad si yo digo bueno respeto mucho la opinión de todo mundo está bien difícil que digas no, no quiero que como decía Eugenia León que devuelvan lo que se robaron está muy difícil que digas no pero bueno hubo quien dijo que no pero que sobre sobre todo importa decir que esto está muy lejano del 40% de participación que podría ojo podría no habría podría haber hecho vinculante jurídicamente este proceso ¿sí? ¿cómo se percibe sobre todo en tu especialidad Álvaro en los medios pues esta muy va digo ya sabes oímos triunfalismo de tirios y troyanos por un lado y por el otro pero ¿cómo se percibe este nivel de participación contrastado incluso contra la reciente incidencia participación en la votación intermedia en la elección intermedia recién para saber quién es quién hay que ver las coberturas así como lo de Slim no se está cubriendo porque estamos hablando de uno de los anunciantes más importantes de toda la industria de la televisión mexicana cuando hablamos de la consulta popular se están poniendo sobre la mesa cualquier cantidad de intereses económico mediáticos si es muy importante que las personas que nos están viendo en este momento revisen lo que está pasando canal por canal y estén al tanto de quién está detrás de todo esto ¿por qué? porque tenemos claramente claramente unas visiones bueno alucinantes alrededor de la consulta popular tenemos por un lado el ingrediente INE hay fuertes fuertes corporaciones que están defendiendo al INE de una manera que dices tú bueno que se quite el papa por el amor de Dios porque esto es la santidad encarnada y entonces están hablando de que oh sí vimos ahora que la democracia y entonces México y loco esa institución sacrosanta y por el otro ves a otros medios donde la nota es que porquería el INE es que realmente todo salió mal por culpa de ellos y es que pudo haber estado mejor si ellos no hubieran metido y es que entonces la intervención y es que entonces la distancia y es que entonces finalmente la nota no era el INE señores la nota era la consulta popular digo para que se den cuenta de cómo está el tema de los intereses para que se den cuenta cómo está el tema de los rencores ahora yo te hablaba del ingrediente INE venga Pedro justamente y yo quisiera decir en este sentido de las declaratorias triunfalistas negativistas que hubo de todas partes incluso mucha gente que ni siquiera asistió o ni siquiera leyó incluso distancias que la misma instancia tiene que si revisamos sus últimos seis meses sus tweets con respecto al INE su propia postura dentro de sí misma y hablo de partidos hablo de empresas hablo de medios no es congruente ni siquiera consigo misma o sea si están a favor y en contra del INE según como se ha ido moviendo el caldo es la verdad ahora hay otro punto que es importante considerar y estoy seguro que eres a donde ibas tú que es la pregunta en sí que ese es el otro asunto que se debatió larguísimamente en las redes sociales y la pregunta dice a la letra ¿no? ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas ojo yo nomás voy a decir dos cosas evidentemente hay todo un filtrado que por algo también se trae en el margallate que se traen en el tribunal federal ¿no? pero de eso a lo que vimos en las vallas de juicio expresidentes eso no dice aquí para nada pero hay algo que tenemos que decir Pedro y lo digo neto neto sí toda esta explicación toda esta pregunta que no parece pregunta todas estas trabalenguas era lo que se tenía que poner sobre la mesa para que no hubiera a la hora de los resultados interpretaciones que pudieran realmente pudieran llevar la consulta popular hacia otras instancias si teníamos que ser vamos a decirlo políticamente correctos para jugar como se tiene que jugar en las grandes ligas yo sé que suena muy cómico yo sé que suena bueno idiota pero es que realmente ante la magnitud de lo que se estaba consultando o se hacía así o se iba a terminar transformando en una suerte como de mala telenovela ejercicio pasional algo que definitivamente no nos iba a servir de nada una pregunta maniquea que no que no propusiera un resultado jurisprudencial ahora la otra pregunta y esta me interesa mucho también tu opinión en específico no sientes que la ambigüedad necesaria de redacción jurídica de este primer ejercicio de consulta popular abre la puerta a que se quieran consultar derechos de mujeres derechos de minorías derechos de las etnias cuando la existencia del ser humano en su integridad no tendría por qué ser sujeto de opinión y debate subjetivo mira estamos ante un el inicio de una nueva era esto ya no es como era antes si se necesita ahora consultar todo porque porque en la actualidad las ciudadanas los ciudadanos los ciudadanes estamos participando absolutamente en todos los procesos ya no estamos aplastados en un sofá recibiendo y resignándonos y si realmente aspiramos a ser parte de los nuevos tiempos tenemos que opinar de todo yo sé que hay muchas instancias que precisamente están viendo alterados sus intereses no están de acuerdo con esto yo sí yo creo que tendríamos que abrir más bien como espacios de consultas periódicas con grandes temas se me hace genuinamente histórico lo que acabamos de vivir no tanto por la pregunta porque ya pudimos participar ya pudimos hacernos presentes ya pudimos opinar caramba exacto y eso me lleva al punto de cierre y que siento que lamentablemente por tener esta cosa revanchista melodramática mexicana tú lo has escrito en tus libros mucho mejor de lo que lo puedo decir yo de si el juicio de si la justicia de si vamos con digo que también seamos seamos honestos ir en contra hablábamos del ingeniero Slim de todo este constructo de los poderes de facto no son enchiladas no es un tema que se resuelva con una pregunta en una boleta pero se habló hasta el mero final justamente de este primer ejercicio de participación ciudadana como tal lo dijo Aline y que esto es lo que es importante que dejemos de ser me van a perdonar el francés toda nuestra audiencia gentil que nos vea a las 7 de la noche que dejemos de ser ciudadanos huevones de que solo salimos el día de la elección de diputados de senadores de un presidente y que tengamos un accionar político funcional de toma de decisiones constante que nos responsabilice de manera sistemática a el status quo que vivimos día a día si es como estoy entendiendo correctamente tu observación totalmente de acuerdo pero ojo ya no podemos poner todo en manos de terceras personas sobre todo cuando hay tantas dudas alrededor de estas terceras personas sobre todo cuando la vida nos ha enseñado que un alto porcentaje de nuestra clase política de nuestra cúpula política bueno ni para dónde caray entonces qué bueno que nosotros podamos tomar las riendas de nuestro destino ahora sí qué bueno que tenemos esta clase de ejercicios democráticos yo lo celebro yo estoy muy contento porque insisto es el principio de algo qué triste qué triste que no se entienda esto qué triste que por tanta asquerosidad que rodea el momento histórico político por el que estamos pasando no podamos apreciar la grandeza de esto que en los libros de historia será citado así como con letras de oro ya verás donde tendríamos que estar entendiendo lo que implica para la ciudadanía y no para los intereses creados tenemos unos saluditos y una observación que quiero hacer Rosario Segura Martínez buenas tardes siempre en vivo será mejor lo digo por mí también Roxana Rivera mi hermoso me alegra verte mucho yo sé que ya había dicho que no iba a decir nada Bernardo pero estoy muy contento de estar aquí mi hermoso me alegra verte bien recuperado muchas gracias José Miguel Cutomi por supuesto Pedro no existe la figura jurídica para poder opinar al respecto si se ejerce o no la ley pues oígame usted así que ya saben escríbanos aquí como están viendo me están llegando en tiempo real sus comentarios por Facebook Live al Facebook de Canal 22 y por Twitter utilizando el hashtag hago catarsis con y si nos están viendo por TikTok Live gracias a toda la gente nueva que nos sigue ahora por TikTok Live escriban también en los comentarios de TikTok y también lo de TikTok me lo están mandando así que láncense tendidos como bandidos y les aclaramos que como este es un programa para revisar tópicos en tendencia con el maestro Álvaro Cueva como invitado y su servidor Pedro Comini como anfitrión en breve en debate 22 aquí en Canal 22 Jacaranda Correa va a tener a Javier Sicilia y a Graciela Rodríguez haciendo un análisis de fondo sobre la consulta popular ahí sí dense mientras tanto yo los invito a que sigan mi Twitter donde ustedes síganme en mi Twitter donde ustedes pueden ver quién va a estar de invitado conocer un poco de su currícula vean algunos fragmentos de quién estuvo la semana pasada y de parte se enteran de dos que tres chismes que les voy compartiendo por ahí siempre les compartimos cosas de arte les compartimos cosas de lectura y cosas que les pueden hacer su día mejor pero sobre todo de este espacio que es un espacio que estamos construyendo juntos nos vamos al periodicazo de la semana que como dijera en sus inicios cuando lo hacía por jingle sin cobrar me va a matar por decirlo Susana Zabaleta una joya de Estereo Joya regresamos con Álvaro Cueva perdón que que ay no puerquito discúlpame es que estaba yo leyendo por placer así que pues bueno ya saben cuando lean por placer la cosa es muy sencilla suéltensela al puerco así dios por donde empezamos pedro este yo estoy así a mí me tomó como unos un par de días recoger mi mandíbula del piso no porque evidentemente soy un burgues asqueroso monárquico este anticonstitucionalista este que 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 ahora lo que me parece tremendo es quien lo emite Álvaro qué pasa con Marx a ver yo no tengo el gusto de conocerlo no entiendo el contexto en donde se generó esta declaración porque yo creo que ahí están las claves de la interpretación que las personas le están dando a través de las redes sociales yo creo que leer por placer es maravilloso creo que leer es un privilegio creo que leer es lo máximo de lo máximo bueno yo me la paso promoviendo la lectura y me la paso recomendando libros de hecho uno de mis sueños es tener un programa donde hable de series y libros pero ojo creo que que no tiene nada de malo el sentir placer ahí es donde está la verdadera lectura de esta declaración porque el placer tiene que ir amarrado al capitalismo porque esto tiene que ser malo si el placer es bueno el capitalismo tiene que ser magnífico no sobre todo yo lo que creo es que hay una confusión de términos entre hedonismo y placer o sea pero pero que te lo diga el experto en libros de la 4T pues si está como raro ¿no? o sea creo que nadie mejor que él tendría que manejar los términos insisto me preocupa el origen de esta declaración más que la declaración porque ¿qué tenía que hacer que ser Marx hablando de placeres? que de entrada hay una discrepancia entre el audio y el video ya no vas para no ir más lejos dejándose la barata pero pero aquí lo interesante sería si tiene que ver y eso me gustaría tu opinión con si hay una vinculación entre esta confrontación que se ha planteado desde la mañanera hacia la gente que tiene una educación superior por encima de licenciatura mira uno de los grandes conflictos que vive Latinoamérica tiene que ver con el ascenso social es muy complicado en el contexto latinoamericano ascender socialmente a diferencia de lo que ocurre en otros contextos por si esto no fuera lo suficientemente dramático ojo la intelectualidad en nuestros países se utiliza como un mecanismo de defensa la intelectualidad se utiliza como una pose para aparentar superioridad y por tanto tener ese ascenso social que tal vez no consigues a través del dinero es muy delicado lo que ocurre con la cultura en nuestros países es muy delicado lo que ocurre con la cultura en nuestro país por eso hay tanta arrogancia en la clase crítica en nuestros países porque invariablemente o se comportan de esa manera imagínate que triste son iguales todos eso es imperdonable imperdonable insisto en nuestra cultura en nuestros países en nuestro contexto ¿a dónde voy? ¿sí? a que creo que llegó la hora de quitarle todas esas etiquetas a la lectura y creo que llegó la hora de quitarle todas esas etiquetas a la cultura en general esto es para todos esto es de todos y si aspiramos realmente a hacer lo que tenemos que ser todos tenemos que cultivarnos todos tenemos que leer te voy a contar una anécdota personal rápidamente yo siempre he sido como ratoncito de biblioteca siempre y cuando estaba en la preparatoria ya sabes que te piden tareas ¿no? y una de mis tareas era ir a entrevistar a uno de los grandes intelectuales de Monterrey recuerda que yo soy de Nuevo León y por supuesto el señor muy generosamente me abrió las puertas él era uno de los accionistas de los socios de la legendaria librería Cosmos que en aquellos tiempos era bueno o sea la meca de mecas de los libros en mi contexto llego con el señor un español exiliado maravilloso generosísimo y ya sabes yo instalado en el chavito que le he atormentado poesía francesa ok era muy raro llego y le digo explíqueme por favor la diferencia entre los buenos y los malos libros porque yo no puedo permitir que tanta gente esté leyendo basura cuando tendrían que estar leyendo a Proust y a Joyce imagínate imagíname 16 años así ok la respuesta del señor fue maravillosa jamás lo olvidaré me dice mira muchachito no existen los libros buenos y los libros malos los libros son los libros el bueno o el malo eres tú pácatelas ahí ya está todo o sea tú ponte a leer tú sientes placer tú goza y nadie es más que nadie se acabó la historia y yo aquí solo quisiera hacer un último corolario mi querido Álvaro es que también lo grave de esta aseveración es la cantidad de personas autodidactas que hay en nuestro país por la falta de infraestructura de espacios y facilidades académicas entramos por favor en nuestras enfermérides que son nuestras efemérides que ya pasaron por el tren de MAME y se volvieron enfermérides y por supuesto Tokio 2020 está en el mero centro de las enfermérides de esta semana y fíjate que yo quisiera tocar primero Álvaro este tema porque es creo que el gran diferenciador de estos juegos más allá que si la pandemia que se movió un año que si no sé qué que fue el caso de Simone Biles esta atleta que se retira de una de las primeras competencias de uno de los equipos además favoritos se retira de competir diciendo que debe atender su salud mental y por primera vez se pone no por primera en los primeros en los juegos olímpicos pensando que es esta justa internacional de mayor prestigio etcétera etcétera se pone se subraya que no son estos jóvenes robots porque además recordemos que es gente muy joven muy muy joven y que tienen emociones y que tienen además ahora justamente con las ventanas como Twitter como TikTok etcétera una presión adicional de visibilidad pública que no lo había en los juegos olímpicos de los ochentas o de los setentas en la época de Nadia Comaneci esto tiene un antecedente en la tenista Naomi Osaka que en mayo de 2021 también decide retirarse del Roland Garros ¿qué implica en un año de confinamiento en un año de pandemia que una de las principales y más brillantes atletas de un deporte de alto rendimiento digan alto mi salud mental no me lo permite yo quiero mandarle todo mi amor a Simón creo que lo que hizo fue muy valiente pero además creo que es genial glorioso oportuno necesarísimo si alguien defiende a la mal llamada generación de cristal aquí soy yo nadie de veras nadie se atreva a hablar mal de estos seres humanos de estas mujeres de estos hombres nadie ojo de cristal no tienen nada son de un valor de una integridad de una sensibilidad sublimes y lo que está haciendo Simón es decir lo que siempre se debió haber dicho porque a poco tú crees que los que vinieron a México 68 estaban muy relajaditos a poco tú crees que los que fueron allá a Berlín en los años 30 estaban como muy contentos y muy no esto es una experiencia muy estresante es una experiencia demoníaca y nunca nadie se puso a pensar en la salud mental y te voy a decir una cosa justamente ya sabes entró entró esta discusión que es la segunda nota que tenemos esta discusión de ella sabía lo que venía el deporte de rendimiento es así no gente como Nadia Comaneci gente con la cantidad de medallas y con la ejecución histórica de Nadia Comaneci dice por fin alguien me permite hablar del peso que cargué teniendo la edad que yo tenía y viniendo de un bloque del este donde además de todo no era solo una cuestión esta cosa como un poquito más mona occidental de la fama voy a hacer ya sabes el tour de patinaje de hielo no o sea hablar de que el hecho de que seas un atleta de alto rendimiento no te resta fragilidad y vulnerabilidad humana es de veras delicadísimo lo que viven los atletas que participan en los Juegos Olímpicos en términos psicológicos ese momento de las inauguraciones donde se da el desfile y van todos echando relajo bueno yo lo celebro muchísimo porque yo creo que es uno de los pocos momentos en los que pueden ser ellos mismos en los que pueden sacar fotos en los que pueden divertirse porque es tensión sobre tensión hay ojo intereses comerciales intereses políticos intereses de cualquier clase atrás de estas culturas que son jovencísimas que no están preparadas y que por más que se preparen nunca terminan de asimilar ustedes pónganse a pensar nada más lo que significa ir a los Juegos Olímpicos estar ahí en la puntita de la tabla donde te vas a echar el clavado frente a toda la humanidad revisándote desde que te ve en la tanga hasta que o sea como salpica el agua es monstruoso o sea realmente monstruoso y eso me lleva a nuestro segundo hashtag del día de hoy que es el hashtag Jovic o este ¿no? Jovic Jovic perdón que es Novak Jovic quien justamente se lanza a hacer una serie de críticas muy duras yo diría además desde una bonita masculinidad patriarcal este ya este ya es de mi cosecha este hacia Simone Biles cortea el hombre tiene estos arranques de ira evidentemente tiene temas de ira que tratar incontrolable entiendo que él iba por el gran slam dorado que son cuatro gran slam seguidos más el oro olímpico no lo logra pierde o sea pierde el oro en cuatro partidos seguidos no digo que no sea frustrante pero es evidente en los videos o sea no es una opinión mía hay registros en video Álvaro donde evidentemente un hombre de esta edad no tiene los controles para evitarse te recuerdo también este accidente lamentabilísimo hace algunos años de un tenista que cayó fulminado de un infarto en la cancha Djokovic no está bien es que realmente lo que vemos a través de las imágenes es delicadísimo y yo creo que se tiene que estudiar insisto hay que corregir muchas situaciones vinculadas a eventos internacionales como los clubes olímpicos porque hay demasiadas presiones detrás y demasiadas expresiones culturales que nos mandan mensajes algunos mucho muy delicados como los de este señor yo estoy de acuerdo contigo con lo que dices de esta parte del patriarcado etcétera 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 porque precisamente es lo que tenemos que corregir caramba no puede ser que tú vayas a un evento representando tantas cosas para que te pongas a aventar raquetas para que te pongas a estallar porque entonces cuál es el mensaje cuál es la moraleja pues ahorita voy a agarrar raquetazos a todo el mundo verdad que acabo pues es que estoy muy presionado perdóname exacto y ahora hay una cosa que es bien interesante que es que el comité olímpico respalda a Simone Biles el comité olímpico norteamericano también que es súper competitivo y una de las cosas que dicen es por qué si tenemos paramédicos para si hay una lesión si hay una fractura si es por qué no hay un equipo de especialistas en salud mental si no sé si tú has visto los equipos o sea los equipos de niñas por ejemplo los equipos femeniles de gimnasia olímpica este tanto chinos o sea asiáticos en general pues no solo de China y de este y de Tailandia de Indonesia etcétera son chiquitas que ni siquiera son púberes todavía tenemos saludos y nuestra nota final a este respecto Julio César González este ejercicio nos estamos regresando por supuesto al asunto a la consulta este ejercicio fue el inicio de nuestra recién estrenada democracia caminante no hay caminos hace camino en la andad Julio César Ramírez saludos a los dos Álvaro y Pedro Rosario Segura y ese señor dirigía las bibliotecas públicas del país qué horror estamos hablando de Max Guillermo Lamadrid buen día Pedro excelente programa muy buenos análisis estudios y de Álvaro Cueva fuerte un abrazo Azulín digo hola el placer está relacionado con las capacidades intelectuales y la dimensión lúdica del ser humano es un deleite leer por placer ay miren qué bonito gracias a audiencias que nos siguen en Catarsis 22 me hacen sentir que vale la pena que regrese del lado oscuro Luz del Carmen Castro Pedro Álvaro si leyeron todo el discurso parece que se están basando en el encabezado del universal sería bueno que presentaran parte del discurso para tener objetividad este es lo que yo decía del contexto por eso aguas aguas muy bien gracias por la aportación muchas gracias por la aportación no no estamos hablando solamente a partir de lo del universal ojo además vamos a decir otras cosas que van a parecer Eduardo Moreno son unos chingones Álvaro y Pedro excelente forma de concientizar tan si le tiran piedras al resto de la banda no lo voy a leer ni modo acostumbrados a no tomar conciencia real aprovechar el poder ciudadano que se puede generar con una consulta ciudadana lo que sucede en el entorno a nuestro país ojo no estamos hablando del universal estamos hablando de los números y ojo de cómo se percibió por eso les dijo el maestro Cueva de manera súper puntual lean varios medios lean varias fuentes y lean los sesgos que esos mismos medios han tenido dentro de sí mismos antes de interpretar un evento lo que sigue siendo importante y creo yo y bien dijo el maestro Cueva de celebrar es que los ciudadanos le entremos al toro y no estoy hablando de nada de Guerrero Alex Hernández Garibay órale se saben todo buen programa saludos desde Guadalajara de Yanira Morán besos aplausos leer por placer por aprender por lo que nos dé la gana muchas gracias y si sacar saludos y abrazos a nosotros este oye mi querido Álvaro precioso de mi corazón antes de que pasemos nada más a nuestro tip de convivencia de esta semana queremos señalar a los medallistas mexicanos con muchísimo orgullo de Tokio 2020 Alejandra Valencia y Luis Álvarez bronce en tiro con arco equipos mixtos Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez bronce en clavados sincronizados plataforma de 10 metros y Aremi Fuentes bronce en halterofilia categoría 76 kilogramos antes de que pasemos a hablar de que qué está pasando en México con el deporte celebremos a los mexicanos que en esta circunstancia están yendo a competir a Tokio y porque precisamente queremos convivir de mejor manera les invitamos uno a que me sigan en Tik Tok regánalo en Tik Tok ahí está síganos en Tik Tok en Tik Tok van a tener las preguntas del minuto del millón que al ratito le vamos a zorrajar al maestro Álvaro Cueva y además pueden seguirnos en live al mismo tiempo que Facebook Live nos pueden seguir y mandarnos sus comentarios y ser parte de esta conversación de Catarsis 22 este es nuestro tip de convivencia del día de hoy está Álvaro Cueva con nosotros soy Pedro Komenik esto sigue siendo Catarsis 22 ¿Qué medidas de seguridad podemos tomar para un sano acercamiento? volver a nuestra antigua vida social está resultando un poco complicado sobre todo en situaciones donde todavía tenemos que conservar el uso de cubrebocas y la sana distancia por eso te hacemos las siguientes recomendaciones número uno te hará sentir seguridad el saber cómo te contagias y cómo no para esto busca fuentes fidedignas que te lo expliquen de una manera puntual y sencilla número dos las necesidades de acercamiento varían de acuerdo a la edad ojo el hecho de que seas joven no te garantiza que no te contagies y dos el hecho de que tu mamá o tus abuelas ya estén vacunados tampoco garantiza que tú no seas portador y no pongas las pongas en riesgo número tres la distancia mínima recomendada entre personas es de un metro y medio excepto en las personas que están compartiendo vivienda número cuatro asegúrate de estar sano o sana esto lo puedes hacer de una manera muy sencilla pues ya muchísimas farmacias tienen pruebas de PCR muy confiables a costos bastante razonables y en 15 minutos tienes esta información vacunarte acuérdate que el hecho de que estés vacunado o vacunada no garantiza inmunidad total es medicamento no magia es un 95% si te acercas sin medidas de protección a una persona que tenga un cuadro activo importante es probable que te contagies así que ten cuidado a pesar de que tengas tu cuadro completo de vacunación con dos dosis y pon tus medidas de seguridad personales con las cuales tú te sientas cómodo o cómoda y transmíteselas a las personas con las que compartes espacio ya sea tu frecuencia de baño desinfección de espacios cambio de ropa parcial o total lavado de manos etcétera y sobre todo sé amable con todos todos estamos pasando por lo mismo y por lo mismo pregúntale a las personas con las que tengas trato cuáles son los protocolos con los que esas personas se sienten cómodas y seguras para estar libres de toda infección somos Catarsis 22 queremos que esta transición sanitaria sea lo más amable para todos Álvaro ¿Cómo vas tú con la cuestión del mixtismo de la vida mixta? Muy mal muy mal yo estoy convencido de que necesitamos algo así como terapia de reinserción social porque es muy complicado regresar a algo que ya no existe es muy difícil pero en poco acercarte a los demás regresar al trabajo no sabes cómo saludar a la gente no sabes cómo es la gente yo tengo compañeros de trabajo a los que jamás les he visto el rostro porque todo el tiempo han estado con un cubrebocas el día que los veas sin cubrebocas no los voy a reconocer hay muchas cosas que tenemos que poner sobre la mesa esto es muy muy nuevo muy muy diferente muy 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 complicado y te voy a decir cómo se lo explico yo a mi hijo a mí me tocó el sida cuando empezó este momento terrible donde nadie sabía nada donde te decían que si ibas a las albercas te ibas a contagiar donde te decían cualquier cantidad de estupideces que ya se nos olvidaron pero que yo por aquí tengo medio presentes ¿qué ocurrió? hoy tantísimos años después el VIH sigue existiendo hoy tantísimos años después siguen pasando cosas pero aprendimos a tener intimidad aprendimos a manejar nuestra sexualidad de manera de evitar los contagios ok hoy tenemos que aprender a convivir aprender a vivir con esto evitando los contagios no perdiendo la cordura no como lo harías en tu sexualidad no hay cosas que no y tan sencillo como esto y aprendiendo que cada cabeza es un mundo y que cada quien vive su manera de aproximarse a su propia seguridad porque tu salud antes que nada es una decisión personal y propia y debe de ser respetada tenemos unos comentarios rapidísimos además de recordarles que terminando a las puntualmente a las 8 de la noche nuestra versión de aire aquí por canal 22 México y canal 22 internacional nos echamos otra colita sabrosa sin albur nos echamos un bloque exclusivo por facebook live y por tiktok live con el maestro Álvaro Cueva y recordándoles que los sábados a partir de las 7 de la noche en la cuenta oficial de youtube de canal 22 pueden encontrar el capítulo completo para su disfrute así como nuestros muros azul índigo solo alguien que ha sentido ansiedad depresión u otra alteración sabe lo que se siente pero todas las presiones deberíamos desarrollar la empatía esto en cuanto a lo que hablábamos de los juegos olímpicos y 6 sacar totalmente de acuerdo con Álvaro nadie en este momento estamos bien en una situación cómoda la pandemia nos ha puesto el límite y claro están los que están claro que están en vulnerabilidad psicológica no es que sean de la generación de cristal lean completo el comentario les recordamos que todo lo que nos comparten lo compartimos nosotros graciela mendoza hola saludos desde twitter un libro no puede catalogarse en aspectos y o tipos de clases quizás en algunos sectores se lea un poco más o menos en cantidad sin embargo la calidad de la lectura es lo que dará placer a quien ponga su placer en ello Dupe y Baez durante años educado para competir más que para disfrutar y compartir y realmente tener amor a lo que se hace claro un lugar como las olimpiadas debe de tener unos resultados de rendimiento pero tendrían que ser a partir de condiciones humanas básicamente es lo que nosotros hablamos aquí Alejandra Valencia Orgullo Nacional José Miguel Cutomi Rosario Segura Pedro y Álvaro excelente combinación deberían hacer algo juntos los ganadores seríamos nosotros ya estás viendo compadre que nos están diciendo oiga tenemos una sección nueva que se llama por supuesto reactivarte porque parte de esta vida mixta que estábamos hablando Álvaro es que tenemos que volvernos no solo acercar a las artes sino acercarnos a todos estos creadores jóvenes que desde el confinamiento desde sus tiktoks desde sus instagrams desde sus youtubes están creando nueva música y hoy les presentamos escríbanos ya vieron sus compañeros ya vamos teniendo cola de poetas de artistas plásticas de cantautoras de muchísima gente de videastas que también nos están mandando cosas escriban a estas redes a las que les estoy invitando suscribirse mándanoslo ahí hoy tenemos a Sofía Valencia ella es una cantautora colombiana radicada en México y presenta esta canción o sea claro ya para nosotros este es como sorpresa que sea un sencillo porque tú y yo estamos acostumbrados a los LPs este porque hace muchos bucles que nos conocemos tú y yo pero ella presenta esta canción que quisiéramos compartirles un pedacito para que la sigan en spotify y la sigan en su instagram porque esta canción habla de un corazón roto y la respuesta y esto me parece maravilloso no es hablar de ningún amor ni de ningún chico porque ella es jovencita esta canción la escribió a los 15 años en el sótano de su casa llorando porque era para su mamá en ese momento estaban pasando por una muy mala situación ella estaba muy enferma recordemos el momento que estábamos viviendo y en varias ocasiones sintió que su madre no sobrevivía afortunadamente su madre está bien y precisamente para su madre que se despidió de ella tres veces porque pensaba que era su turno de irse ahora ella con esta canción da gracias de que está saludable este es el trabajo de Sofía Valencia regálanos a Diego por favor y lo que queremos ¿cómo ves Álvaro? precioso Pedro pero además yo te quiero dar las gracias públicamente por abrir estos espacios porque ya hubiéramos querido nosotros en nuestra adolescencia en nuestra primera juventud haber contado con estas plataformas con esta proyección gracias por creer en estos talentos Pedro gracias a todas las personas que están detrás porque eso es lo que tiene que hacer es lo que se tiene que hacer tenemos que abrirle el camino a los demás tenemos que abrir el camino a la gente buena a la gente talentosa y además quiero que se den cuenta todos los que acaban de ver este material el profesionalismo que hay detrás no es un capricho hay una propuesta una propuesta en fondo y una propuesta en forma eso es divino Pedro y yo creo que es sé que a la hora de hablar de feminismo luego nos anda lloviendo acá en los comentarios en Facebook y en Twitter pero es hablar de que para una mujer los soportes emocionales de su vida están en muchos lugares y esto nos lo dice esta generación de la que tú hablas de una manera que ya hubiéramos querido nosotros tener quien nos regalara esta claridad desde un lugar sensible cuando nosotros teníamos esta edad mi querido Álvaro y por eso después de que por favor sigan a Sofía Valencia escuchen sus sencillos escuchen sus otras cosas síganle sus redes sociales apóyenla mándenos por favor sus propuestas de todos tipos por favor porque es desde lo muy urbano o sea aquí va a haber de chile dulce mole pozole ¿no? hola que hace maestro Álvaro Cueva como dice la llama del meme hola que hace ¿dónde estás? cuéntanos de tu vida estoy sobreviviendo estoy luchando como cualquier padre de familia mexicano cualquier padre de familia en el mundo estoy luchando contra las fuerzas del mal estoy luchando contra la pandemia estoy luchando por convertir mis sueños en realidad estoy luchando por lo mismo que estás luchando tú y para hacerlo bueno soy como personaje de película de Pedro Infante de ya llegué vieja ya me voy vieja y entonces es muy divertido porque tengo el enorme privilegio de estar al frente de diferentes espacios tanto a través de mi pluma columnas como a través de mi imagen en televisión en redes sociales en cualquier cantidad de plataformas por donde quieres que empiece mi Pedro Adorado podríamos hablar de arráncate tendido como bandido de entrada para nuestras audiencias jóvenes TikTok bueno yo soy el tiktokero más feliz del universo así que síganme por favor soy arroba álvaro cueva se van a divertir tengo cualquier cantidad de reseñas cualquier cantidad de críticas amo estar en TikTok porque amo el lenguaje de TikTok creo que es lo mejor que nos pudo haber pasado porque tienes que llegar directo directo a la neurona en cuestión de segundos con la información que hace falta con la diversión que hace falta eso es como de entrada pero yo quiero pedirles que los viernes a las 9 de la noche me acompañen en debate 22 donde tengo también el privilegio de abrir un espacio para poner sobre la mesa los grandes temas vinculados al mundo de la comunicación los grandes temas vinculados al mundo del entretenimiento que van a ir de espaldas porque manejamos contenidos que no se manejan en ninguna otra parte y porque tenemos una pluralidad editorial Pedro que tenemos que celebrar tenemos vamos a ponerlo en caso como de política densa lo mismo alguien que habla muy bien del presidente como alguien que habla muy mal del presidente y el público es quien toma la decisión el público es quien asume con cuál de los dos se queda o si se queda con los dos o si rechaza a los dos eso Pedro no ocurre en ninguna otra parte solo en los medios públicos mexicanos solo en esos espacios de privilegio y lo tenemos que celebrar también estoy en canal 11 estoy en 11 noticias los viernes al final del noche y nocturno con una sección de recomendaciones estoy en aprender a envejecer que es la cosa más deliciosa del universo porque nostalgia del 11 así se llama la sección me permite meterme en los archivos del canal y recuperar esta parte histórica gloriosa que tiene el 11 que bueno te habla con mucha claridad de lo que ha sido la historia de los medios públicos mexicanos y ya que estamos en medios públicos Pedro tengo el honor de estar en TV UNAM una vez al mes con un programa que se llama Televisión y Poder lo comparto con el enorme Gabel Sosa Plata y juntos hablamos de la historia de la televisión pero como jamás se ha hecho en México y yo creo que en toda Latinoamérica porque es Televisión y Poder ok Televisión y Poder mira con esta nota nos ya dejamos dientón a la llama del hola que hace porque mi querido Álvaro te tenemos que hacer las preguntas del minuto y el millón mi querido Álvaro no es por nada pero me pongo nervioso mira tú flojito y cooperando ya sabes son preguntas muy sencillas a dos opciones nos va a regalar un guiño mi querido Diego Carranco y nos arrancamos con las preguntas del minuto y el millón estamos ya aquí nomás deja que yo me las encuentre en las preguntas del minuto y del millón con Álvaro Cueva que arrancamos ¿estás listo? sí señor cuna de lobos o vivir un poco cuna de lobos Carlos Olmos o Yolanda Valgas Dulce Yolanda Valgas Dulce mole o pozole mole serie de capítulos limitados o serie por temporadas serie de capítulos limitados ande leer la mente o ser invisible leer la mente Hulu o Paramount Plus Paramount Plus entretenimiento o información información noticias en línea o en prensa en prensa capcioso mercado de la nostalgia o conceptos originales mercado de la nostalgia dejar pasar ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde están los originales? que me expliquen dejar pasar o ver el mundo arder ver el mundo arder eres de los míos un aplauso para Álvaro Cueva que se acaba de ganar un viaje en lomo de Lemur a Madagascar gracias a las preguntas del minuto del millón muchas gracias por estar con nosotros al aire Álvaro Cueva les invitamos que se pasen a Facebook Live y a TikTok Live para nuestra sección final estamos aquí todos los jueves a las 7 de la noche mi querido Álvaro una despedida para nuestra audiencia Pedro te amo los amo a todos gracias sigan por favor con esto y hasta siempre bendiciones muchísimas gracias nos vemos el jueves que entra a las 7 de la noche y por la magia de StreamYard ya estamos en el bloque exclusivo en línea ¿viste? uy eso se va a poner muy denso Pedro óigame usted pues mira de entrada tenemos que lanzarnos al absurdo salvaje mi querido Álvaro nos agarró el faba todo lo que da y este y tenemos algunos comentarios me voy a echar tres comentaritos y nos arrancamos al absurdo salvaje Dupé y G. Baez definitivamente de acuerdo hay que leer distintos medios y reconocer las tendencias y ejercitar el pensamiento crítico por favor por piedad este a ver este ya quien sabe donde ando ahora quieren los mensajes yo tú este Julio César estábamos con que ¿qué? este aquí está Azul últimamente varios atletas mexicanos y extranjeros han subido videos de sus entrenamientos verlos nos ayuda a comprender lo especializado y difícil de su trabajo y pasión para dar contexto absolutamente este Pedro me encanta este programa es la tercera es que lo veo y ya me siento fan oigan muchas gracias Luz del Carmen Castro Ramón Inucuay sea amable I always play nice es que me lo mandan desde Hawái Sarukis Durán hola a todos llegué tarde Ash pero veré la repetición por favor Sophie Valencia muchas gracias por todo espero que disfruten la canción gracias Sophie por regalarnos tu tu música ya te lo dijo el maestro Cueva para que te lo digo yo Armando Burguete saludos Pedro y Álvaro que gusto verlos bien y de buenas bigotón abrazos y besos absurdo salvaje son estas notas mi querido Álvaro que de verdad uno les quiere ayudar pero nomás no hay modo el primero es hashtag Sergio Mayer quien recibe un doctorado honoris causa por parte del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia en reconocimiento y esto es una cita al trabajo y trayectoria a favor de las y los niños miren esto si es peligroso les voy a explicar por qué no por lo que creen no porque sea Sergio no porque sea un ex Garibaldi no porque él se haya quitado la ropa no porque él alcanzó una posición política no 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 esto es muy delicado porque ya los doctorados son un poquito como los premios seguramente a ti te ha pasado Pedro hay algo así como una industria de los premios donde para darte un trofeo te cobran y si no te cobran te comprometen ¿a qué? a que les pagues una mesa una mesa con alcohol una mesa con cena y es tan cara tan cara que por supuesto incluye tu premio por eso no le crean a la mayoría de los premios que de repente andan por ahí porque un alto porcentaje son unos negocios así asquerosos de gente que ni siquiera sabe de calidad dejen ustedes no no es horrible con los doctorados está ocurriendo algo similar ojo el doctorado que les dieron a Sergio no se lo dio el TEC de Monterrey no se lo dio la Ibero no se lo dio la UNAM no se lo dio si me explico el Instituto Politécnico Nacional se lo dio algo que se llama Instituto Mexicano de Libres de Excelencia y si ustedes se meten a su página de internet corren el riesgo de perder la vista porque no tienen una idea no tienen una idea de la cosa más escalofriante que es eso es como para morirse de vergüenza creo que Sergio debió haberlo pensado dos veces antes de aceptar el doctorado no por el doctorado sino por la institución que está detrás ahora resulta digo ahí nada más les da un dato para que se pongan a temblar que el Papa Francisco forma parte del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia es algo así como el rector si el Papa Francisco lo sabe ¿verdad? te suplico por favor que me dejes tratar de reponerme de mi tema vascular ya no estoy al aire ya puedo decir estas cosas sin decirme estas cosas que me ponen mal y mejor escríbanos ya vieron que seguimos recibiendo sus comentarios ahorita hay uno buenísimo que me importa mucho leer pero nada más quiero hablar de otro tema de este mismo absurdo salvaje pues que estando tú presente mi querido Álvaro la verdad me iba a salir un grano en la lengua si yo no te preguntaba que es el hashtag Ana Elizabeth García Vilchis no es falso pero se exagera esta nota esta nota que se hizo tendencia discúlpenme que me ría yo les voy a decir por qué me río no me río de ella ni porque sea mujer ni porque nada ni porque nada sino porque uno es a partir es a partir de que ella presenta una nota de la portada de la reforma donde dice que la información presentada es correcta es cierta no más la manera de contar en non ventrovata dijeran los operistas italianos ahora el señalamiento que hubo no sé si viste tú la presencia de Julio Astillero que de hecho estuvo como invitado recientemente acá en el programa que fue a ejercer su derecho de réplica a la mañanera que a mí me pareció que lo hizo de una manera contundente y respetuosa ¿no? a la investidura presidencial pero justamente que lo que decía es que no hay credenciales periodísticas del calibre de interlocución que una posición de este tipo requiere esa sería mi pregunta básicamente ¿qué? ¿quién? o sea supongamos que este puesto tendría que existir supongamos ¿no? siendo generosos quien quien tendría la calificación profesional las cualidades profesionales para tener interlocución con los actores que en este ejercicio se citan yo creo que la persona más adecuada para gobernar esto es el público son las audiencias nadie sabe más de verdades y de mentiras que las audiencias nadie lo que ocurre es que por regla general las audiencias no tienen toda la información para formarse un criterio de verdad y tienden a irse con posiciones casi siempre muy opuestas por la espectacularidad de la forma ¿ok? si es importante que comencemos a manejar la alfabetización mediática si es importante que comencemos a generar una sociedad preparada para criticar los contenidos que vea de donde vengan así vengan de la mañanera así vengan del universal así vengan del reforma así vengan de donde quieran ¿sí? ¿por qué? porque si no aprendemos a analizar estamos fritos ya no se puede estar como antes y hay una cosa que creo que es muy importante y quiero aprovechar también tu presencia Álvaro que creo que hay ciertos términos que como decía la Gilmaine de tan sobados dejan de tener sentido que cuando se habla de hacer crítica o de tener pensamiento crítico se confunde crítica con golpeteo y no con el pensamiento analítico la crítica tiene que ser por definición dialéctica tiene que ser a partir del análisis un debate intercambio entre una dos tres o varias partes sobre un tópico para de lo cual emerja una síntesis que se acerque lo más posible a una verdad consensuada Pedro yo tengo treinta y cuatro años treinta y cuatro años dedicándome a la crítica profesional y te juro por lo más sagrado del mundo que la crítica es un acto de amor uno se dedica a la crítica porque quiere que las cosas mejoren porque quiere que las audiencias crezcan porque quiere que se generen mejores contenidos mejores espectáculos mejores formas no para lucirse no para divertirse no para llamar la atención no para lo que la mayoría de los críticos han estado utilizando esto en todas las fuentes porque aplica en espectáculos pero aplica en cultura pero aplica en deportes pero aplica en política es muy dedicado lo que hemos hecho con la crítica en México y en toda Latinoamérica es terrible y llegó la hora de corregirlo necesitamos audiencias críticas de verdad y ¿qué significa esto? necesitamos audiencias que se muevan a través del amor yo sé que suena muy cursi yo sé que suena muy ridículo pero ¿qué creen? a veces el amor tampoco es lo que nos han estado enseñando que es totalmente cierto y sobre todo un amor participativo de verdad si no tienes o sea puedes disentir de un contenido sin insultar de verdad puedes decir que no te gusta que no te funciona que no entiendes que que va en contra de tu esquema de valores claro que se vale pero se vale hacerlo con civilidad es que acabas de decir algo que yo todo el tiempo estoy poniendo sobre la mesa cuando doy conferencias no puedo creer que en este país la gente no sea capaz de decir no me gusta o si me gusta siempre para decir algo tan estúpido le tienen que dar 400 vueltas y buscarle 40 mil explicaciones esotéricas tan sencillo como no me gusta ¿por qué? que no me gusta bye o si me gusta me encanta y ya es que tenemos estas culpas de que si me gusta voy a parecer naco si me gusta voy a parecer ignorante si me gusta voy a parecer gordo si me gusta aquí en fregalos le importa lo que parezcas que te guste algo gózalo hazte cargo de tus placeres ahora resulta digo a propósito de Marx ¿verdad? exactamente y aquí es una cosa que es importante también señalar sobre lo que tú estás diciendo Álvaro que existe la subjetividad que a mí no me guste no significa que algo no tenga calidad o que sea que es muy común verlo una basura o una mierda yo quisiera aprovechar este momento porque tenemos una hipstoria de la semana porque la mejor manera de recuperar el nivel de discusión pues es leyendo y si hipstory les va a regalar placer a cachitos ya se ha oído o ya se ha leído y les vamos a dar fíjense les vamos a regalar su puntita de esta semana con la hipstoria con Álvaro Cueva La luna desde el fondo del mar escrita por Demian Marín y narrada por Edurne Kill la hipstoria de esta semana es una de las más recientes publicaciones de hipstory y justamente esta semana que tenemos en mente Asia y sus parajes gracias a los Juegos Olímpicos esta historia se desarrolla en una localidad de Asia y sigue de cerca al pequeño Eng y a su padre quienes suelen conversar sobre la inmensidad de los astros mientras realizan actividades cotidianas esta historia nos muestra que lo necesario es solamente levantar la mirada y admirar el cielo para así recordar que solo somos una pequeña parte de este gran universo Zambúyate en esta historia y en muchas más en la app hipstory descárgala en la app store o en google play y recuerda que con tu suscripción puedes acceder a esta y a cientos de historias más tanto para lectura como escucha regresamos y esto es Catarsis 22 ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Gracias! Pero aparte me encanta que das opciones yo soy un súper fan de apps y de estos contenidos gracias Pedro Es que sobre todo es que te voy a decir qué pasa que no nos cuesta en general no lo digo yo lo dice Nietzsche para que luego no digan que yo soy alguien ya me quiso corregir la plana por ahí en diciendo fue Diógenes quien dijo la frase que tú dijiste muchas gracias por pensar que tengo alguna referencia más o menos mona pero creo que la lectura nos abre los ojos a la otredad lo asiático se vive de una manera muy diferente que nosotros simplemente las etnias de nuestro país se viven en sus propios valores y su manera de relacionarse de maneras distintas a como lo hacemos la gente de la mancha urbana y solo la lectura nos hace comprender al otro ¿no? es hermoso permíteme agregar algo y te lo voy a decir y juro que es verdad a mí la lectura me ha salvado en tiempos de COVID-19 tú sabes que yo me dedico a ver y todo el tiempo estoy viendo películas y todo el tiempo estoy viendo series y todo el tiempo estoy viendo caricaturas y todo el tiempo estoy viendo pero la lectura me da estructura la lectura me permite ser la lectura tiene un poder realmente prodigioso para sanar el alma y en esta casa hemos hecho cosas que yo quisiera compartirles porque nos han ayudado mucho como familia hemos creado la hora de la lectura y nos juntamos en la sala cada quien con su libro con cronómetro así un minuto un minuto una hora 60 minutos donde reájale y cada quien o sea no es no es taller de lectura no es el mismo libro no es y ahora lo comentamos no 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 es así como hay gente que entrena o hace yoga o qué sé yo aquí se lee una hora al día ¿sí? y es impresionante lo mucho que nos ha ayudado en términos psicológicos en serio creo que que la lectura salva a mí luego me da miedo decir estas cosas porque yo también me enfrento al odio de las redes sociales y me enfrento a gente que dice que soy un exagerado de primera perdón yo soy muy intenso soy muy melodramático soy muy pasional como diría mi abuela soy muy gestudo lo heredé de ella qué vergüenza pero así soy y se friegan y la cuestión es la siguiente en serio yo estoy muy agradecido si hubiera así como un dios de la lectura yo iría a ponerle florecitas o hacerle un ritual o algo porque es es increíble como esto que además lo he estado recuperando porque yo no leía a esta velocidad y a este ritmo antes de la pandemia me ha servido para mucho y hay una cosa que estás diciendo que es clave y quisiera aprovechar para refrendárselo a la gente que sigue aquí con nosotros por Facebook Live y por TikTok Live y que nos verá en YouTube la gente muy joven la gente adolescente las personas adolescentes los niños no tienen la estructura solidificada de carácter que tenemos los adultos para lograr resistir la pandemia y el confinamiento en términos de lejanía con sus amigos con sus círculos sociales con sus espacios abiertos de de expresión de sí mismos la lectura les permite imaginar este tipo de espacios y la lectura son espacios de salvación para la salud mental adolescente e infantil esto está ya comprobado por estudios muy serios a partir de la UNICEF lo que dice Álvaro Cueva más allá de que sea visagento y gestudo como dice su abuela es absolutamente cierto oye antes de que tenemos los JMM porque es jueves de JMM pero llegó un comentario que está así espectacular que quiero mencionarte de Morak Morak estamos hablando de todo el tema de Simón Biles y nuestro jugador de raquetas rompedoras y tal y dice un programa por favor que nos hablen de todo lo que los Juegos Olímpicos nos está mostrando vestuarios sexistas salud mental diversidad sexual inclusión mascarillas rosas frente a sus compañeros acusados de abuso sexual etcétera etcétera queremos decirles que es un tema largo es un tema en otro ámbito pero igual de largo y de delicado que concursos como Miss Universo totalmente de acuerdo créanme esto es muy difícil porque es muy nuevo hay que romper esquemas hay que luchar contra muchos intereses pero al menos ya empezamos eso tenemos que celebrarlo eso tenemos que agradecerlo ahora nos corresponde a nosotros continuarlo y si me permites Morac una recomendación no te esperes al programa hagámoslo ya saquemos los comentarios en redes divulguemos esto vamos a moverlo porque es importante precisamente por el bien de los olímpicos y por el bien de todos nosotros de nuestra salud mental te ofrecemos Álvaro Cueva Morac te lo ofrecemos Álvaro Cueva y yo váyanlo sacando etiquétenos aprovechemos la gente que tiene la gentileza de seguirnos que me siguen todas las redes a quienes les he estado invitando a que me sigan hoy me brinqué en Instagram pero también síganme en Instagram donde estoy igual como Pedro Cominic igual Álvaro Cueva que tiene Álvaro Cueva TV y tiene todas sus redes y ayúdenos a difundir estos temas porque son importantes Daniel Dani HT es la primera vez que los veo los amé Dani Barrera programazo te felicito Álvaro Alex Hernández lo que me extrañó y me desilusionó de esas gentes que se parecen agentes corruptas y con razón se lo dieron en vez de universidades prestigiadas estamos hablando de lo de Sergio Mayer este este bueno la crítica es la revolución moderna dice Dani este Barona Miranda esos son hombres con pensamiento crítico y admirable desde TikTok muchísimas gracias TikTok los estamos leyendo oye tenemos jóvenes de Jueve Memes lánzate Diego con el primero porque si no yo nomás le voy a seguir quitando el tiempo al maestro Cueva y no tengo vergüenza este por favor nuestro primer meme de Jue Memes autocontext política mexicana quieres que Fox Calderón y Peña Nieto sean rumies de Yossi Riggs que gloria que cosa tan más divina sí 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 aviso precautorio a nuestra audiencia que son sus primeras veces con nosotros los Jue Memes ya estamos entrando en los terrenos de la maldad del internet este lo políticamente correcto lo guarda no lo guardamos tenemos una responsabilidad con la señal abierta de Canal 22 pero esto es también las redes entonces les pedimos que esto se lo tomen con un granito de sal este habla oye como ves el te quiero mucho México que este perrito es el viral de apoyo a todos los equipos mexicanos es una divinidad qué cosa tan más hermosa creo que las cosas sencillas se esconden en lo más grande yo creo que sí y te voy a decir una cosa no deja de ser esta cosa que seguimos siendo cambiará con el tiempo cambiará con las administraciones ahorita vamos a hablar de eso pero seguimos o sea no tenemos la infraestructura de Alemania no tenemos la infraestructura simplemente en gimnasio olímpica que tiene Rusia que tiene Hungría que sabes entonces creo que también es una manera de decir el perrito va a crecer a ver si hay algo que necesito decir unos Juegos Olímpicos no es una competencia para ver qué país es mejor que quién creo que es un gran error lo que hacemos con el medallero creo que es una cosa imperdonable juzgar de acuerdo a la cantidad de medallas de oro de plata no puede no puede ser así de veras no puede ser así porque no estamos en igualdad de circunstancias nadie ok nadie tan sencillo como este asunto de dividirlo por femenil y varonil ya es como que espérame tantito ok ahora que ocurre este meme trae una ternura deliciosa detrás y no dudo que sea de alguien que como yo ama a los perritos y quiere decir cosas bellas a través de los perritos ok felicidades a quienes originaron esto y felicidades a quienes lo han estado compartiendo y ya les saben a la gente que nos está viendo aquí en Jue Memes este síganos comentando tanto en las cajas de comentarios como utilizando el hashtag hago catarsis con en desde twitter este y si saben quién es el autor autor original del meme nosotros aquí damos crédito regálanos el que sigue porque me hace falta óyeme jokovic el gran homenaje a Shelly Winters y a Jack Nicholson oiga usted lo amo lo amo lo amo y sí así va a acabar esto lo he dicho todo es que sí es que bueno este siguiente también del mismo compañero y es lo más terrible es que fue el más vocal sobre lo de Simone Biles la imagen habla por sí sola además este asunto de las dos bolas con la raqueta bueno así o peor mira yo solo digo verdad que la semiótica es la semiótica de la imagen amigo es la semiótica de la imagen regálanos por favor este el que sigue si eres tan gentil mírenla con sus cuatro medallas y generando conciencia sobre la salud mental como el señorito romperraquetas es que es que son unos poemas son unos poemas los memes son un arte y yo espero que alguien pronto haga una gran exposición en un museo fundamental para darle su lugar como expresión artística así como existe el museo de la caricatura tiene que existir el museo del meme ahora ya lo dijo Tim Biriche es cuestión de tiempo la última canción que le pegó a Alex Bauer regalarnos la que sigue por favor oye entonces también se estuvo discutiendo mucho querido Álvaro es que ya comienza el tema de la lectura política ojo aquí hay varios temas uno Ana Gabela Guevara como persona como mujer dos Ana Gabela Guevara como funcionaria como representante de tres el deporte en México como abstracción una cosa no tiene que ver con la otra me perdonan no tiene que ver una cosa con la otra completamente aquí lo que estamos haciendo es contribuir a la desinformación contribuir a los juegos de odio si tanto te preocupa el deporte ponte a practicar deporte primero y después dale seguimiento al deporte todo el tiempo no cada cuatro años a mí se me cae la cara de vergüenza que nos acordemos de nuestras gimnastas por ejemplo cada cuatro años y nuestra Alexa cada semana da nota y a ver dónde están esos medios que hoy están inflándose de likes y de dinero a través de ella quién sabe y yo no sé si viste su publicación de cierre de ciclo es Alexa es una reina qué calidad humana qué claridad de persona qué inteligencia de mujer va a llegar lejísimos y ojo has hecho una aclaración muy importante la deportista es una cosa la persona es otra cosa la funcional es otra cosa y ojo la político la política la persona política es otra cosa y quiero decirte que uno la verdad es que nos carcajeábamos mucho acá en la junta editorial pero hubo unos memes que eran de una violencia hacia Ana Gabriela de cosas que no venían al caso es que insisto hay muchos intereses aquí lo de Alexa por cierto nada más quiero decirlo yo sueño con entrevistar algún día quiero hacerle un programa especial esa mujer creo que es fundamental para nuestro país en muchos aspectos además del deportivo y el de género insisto no la pierden de vista hay un discurso detrás de ella y eso hijos hay que celebrarlo también y es lo que te voy a decir es que también no todas no todos los grandes atletas y aprovecho para hablar de mi gremio no todos los grandes actores y actrices necesariamente tienen un discurso estructurado detrás exacto este y aquí es un caso muy afortunado darnos el que sigue antes de que sigamos viendo estas cosas que me ponen mal mira esto luego la gente bien dices tú y tiene que ver con la obsesión con el medallero otro cuarto bueno será para la próxima neta que la perfección lo de las chinas no espérenme a ver a ver a ver ya desde ahí estamos mal es un error grábenselo por favor jugar a más medallas de oro mejor país es un error grábenselo por favor cualquier país es mejor que México no grábenselo por favor en estas expresiones hay el balconeo de muchas muchas deficiencias de muchas carencias emocionales de personas y grupos sociales no te dejes llevar no es chistoso perdón no es chistoso absolutamente y ojo esconde malinchismo esconde racismo esconde clasismo y esconde sobre todo resentimiento al triunfo ajeno yo lamentablemente ya no nos dio tiempo de hablar de la bien bonita demanda de Scarlett Johansson contra Disney pero por tomar un punto de eso de lo que estás hablando aquí ya que si le escala que las chinas son perfectas vean la versión del infierno en viuda negra donde a las niñas rusas las ponen a ser puntas a los dos años y medio entonces si no tienes un relevé de diosa pagana a los ocho pero hay pero no ven el costo humano no ven el costo emocional no ven el costo incluso en muchos de esos países que no tienen el monitoreo que otros países centroeuropeos porque también de este lado adolecemos de varias cosas hormonal en fin no básicamente estoy de acuerdo contigo no se vayan con la finta danos el que sigue Diego y es que no podíamos evitar este de Azucena Orestia quien le manda un besote mi nutriólogo dice que como mucho pan lo cual no es falso pero se exagera Álvaro Azucena es una reina yo la adoro creo que tiene un espacio es magnífico y además su trabajo es pulcro es pasional es intenso es ideal qué manera de hacer crítica política a través del humor con algo tan bobo es que estamos en ese momento estamos en un momento extraño de verdad desde Perogrullo y bueno saliéndonos de esto regresanos Diego nada más porque tenemos unos comentaritos de despedida antes de la madrugada José Luis Ojeda sin duda en estas tres temporadas de Catarsis 22 es el mejor programa sin duda un gran placer oírlo verlo y pensar en una evolución humana social y personal grandioso sin duda oye gracias oye gracias es que este señor literalmente vino este como Hércules con Megara ve que bonita ve que bonita ay bueno que te toman pero y gracias por el comentario son muy generosos gracias y eso me conmueve perdón yo sí yo sí siento no yo que te voy a decir yo favorzote que nos dice a los dos como se ve que nos quiero Rosario Segura Martínez Álvaro ojalá que te oiga Marzarriaga la persona que lee es feliz Saruskis Durán Álvaro que te siga valiendo lo que piensen de como eres al menos tú si puedes reconocer como eres y ellos no por eso critican mi reconocimiento a todos los atletas el hecho de que ya estén ahí para mí ya son ganadores gracias a ustedes a nuestra audiencia ahí tengo uno más espérame tantito este Eric Rodríguez eso sí una comentarista en los olímpicos lo dijo eso de mente sana en cuerpo sano está por verse muchos atletas con graves problemas emocionales lo hemos estado hablando todo este programa en general todas las personas que trabajan en desempeños de alto rendimiento difícilmente tienen la estructura de psique para resistirlo el fútbol mexicano no más para no ir más lejos mi querido Álvaro merecería una minuciosa revisión te lo voy a decir tal cual nos emocionan mucho las medallas alguien sabe de la felicidad que hay detrás de los atletas alguien sabe si son felices alguien sabe si después de esta gran explosión de vanidad porque no es otra cosa existe algo parecido a la realización personal existe algo parecido a la felicidad ¿cuántos atletas Pedro no terminan en el fracaso humano cuántos atletas no terminan ahogados en la depresión nerviosa cuántos atletas no son absolutamente miserables y eso sí qué bonita tu medalla y ay sí cuántas entrevistas acuérdate de esta famosa película con Mickey Rourke ¿no? con él como este luchador ya viejón etcétera etcétera que retrata mucho este universo justamente que tú estás hablando oye pues hablando de la cosa bonita para despedirnos la nota de enfermedades con la que queremos cerrar y de irnos a la joya a la madrugada porque hay cosa bonita también es Tom Daly que Tom Daly no hay manera de que no lo ame el planeta tierra entero dejen ustedes nosotros porque lo ya dicen que somos dos señores diciendo que este chavito está bien padre que lo está que sí lo está que fue nota ese clavadista olímpico multimedallista que fue nota al estar porque para hacer tiempo para su competencia se fue a la competencia femenil apoyar a sus compañeras de trampolín de tres metros para tejer en lo que para relajar su cuerpo le recomendamos si ustedes nunca han hecho bordado o tejido para relajar el nervio ahorita en el confinamiento lo recomendamos ampliamente pero bueno total que fue a tejer se le aventó también un bonche hay muchos feminismos todos importantes todos válidos pero en este caso hubo un bonche de un grupo feminista que fue a decir que fue a ser escarnio de los roles de género que fue a robar el foco de las compañeras atletas mujeres y lo que no ven detrás de esto es que el muchacho Dali además de ser medallista olímpico ¿por qué no? tiene un sitio en este Instagram donde él estas prendas que teje la subasta y todo lo que recaba se da a hogares tanto para este juventudes LGBT que son rechazadas por sus hogares y son lanzadas a la calle para personas LGBT y BH positivas en situación de calle para gente joven sin posibilidades de estudios es un padre de familia ejemplar por eso está la foto con el suéter que él mismo le tejió a su peque igualito al suyo por si no se lo quieren comer de amor cómanselo ahí ¿no? mejor que Azucena Oresti y lo que le dice su doctor que es cierto pero se exagera ¿no? esto también es cierto y lo vamos a exagerar porque este señor realmente es un modelo a seguir de alguien que precisamente como nos ponían en este tweet en este mensaje está construyendo y visibilizando otras maneras de conducirse y de entender el triunfo Álvaro ¿te acuerdas que te decía hace rato lo de la importancia de la alfabetización mediática? bueno este grupo feminista o estos grupos feministas que reaccionaron con tanta ferocidad no tenían el discurso completo no tenían el contexto y obviamente se fueron por lo primero que sintieron ojo estos grupos feministas son tan pasionales reaccionan con tanto odio porque tienen una razón para hacerlo no es un deporte no es una gracia lo que viven lo que han vivido es infernal pero si necesitamos educarnos si necesitamos antes de opinar antes de explotar entender si hay que construir nuevas narrativas y este señor es 100% admirable yo confieso si algo quiero saber hacer antes de morirme es poder tejer me encanta desde siempre pero no ha habido quien me enseñe perdón porque en esta familia ni las personas que se supone que tenían que saber tejer tejer y luego y luego si otras cosas que quiero hacer en la vida antes de morir pero finalmente ojalá alguien me quiera dar clases de tejido verdad y mira nomás nomás porque este espacio no es de recomendaciones hay una señora colombiana así señora 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 de pueblo chiquito que tiene unos tutoriales de tejido que es de una morda mujer tú busca así tutoriales señora colombiana youtube te va a salir así porque tiene millones de followers y esa lina que si le entiende y si te da si si te da chance de que agarres como es el patín si nunca lo has hecho de agarrar el ganchillo y hablando de agarrar el ganchillo de hecho tuvimos nosotros la felicidad de encontrarnos en instagram que una artesana mexicana le hizo una pieza homenaje a Tom Daly este poniéndolo con su cubrebocas poniéndolo mira mi vida que cosa tan divina dana noemi castañeda en tiendita de sam síganla por favor porque leí ahorita te sigo ahorita te sigo ve nada más yo sé que nuestra joya de la madrugada es esa cosa que sabes a las 2 de la mañana ya tendrías que haberla apagado al celular y ahí estás swipeándole pero ve nada más que cosa más bonita y que cosa más bonita es justamente ver mujeres dentro de los feminismos entender que hay aliados entender que sumamos todas las personas y entender que lo está haciendo con un contexto de ser generoso nos escribe justamente aquí Lupi Lupi se esforzaron y prepararon mucho tiempo Morak Morak Tom Daly amo estos olímpicos por todo lo que están abriendo y visualizando veámoslo con amor Mendoza Graciela Mendoza Pedro qué gran invitado gracias Álvaro un gusto escucharte Álvaro Cueva junto con nuestra red de replicación nuestra señal madre desde Canal 22 México por Facebook Live Canal 22 Internacional Noticias 22 Ipstorí que es el barco sin el cual Catarsis 22 no navega Plamexbol la plataforma mexicana y voluntariado porque la sociedad civil también nos replica Viviendo Mi Ciudad el Instituto Nacional de Bellos Memes y el Centro Cultura de Helénico también nos replica y agradecemos a TikTok México por acercar este espacio a toda esta playa de seguidores jóvenes que están pudiendo escucharnos platicar ideas con ellos y ojalá echarles a andar la ardilla un rato Álvaro Cueva unas palabras nada más para despedirte de nuestra nuestros gentiles followers te amo los amo a todos Dios los bendiga ojalá que pronto podamos volver a coincidir para seguir profundizando en esto que también tanto amamos recuerden la base es el amor gracias Álvaro eres una bendición en este programa sus bendiciones su amor toda esta semana conmigo ha sido lo que me tiene sentado aquí ante ustedes hoy gracias a Dios gracias a mis médicos agradezcan agradezcan al personal médico y voy a repetir Álvaro lo que dije en mi post que pueden encontrar en mis redes sociales este lunes no crean en las conspiranoias no crean en la negatividad no crean todavía peor en la política crean en la ciencia crean en sus médicos muchas gracias nos vemos la próxima semana chau chau